del segundo libro de los reyes por aquel entonces Atalía, madre del rey Ocosías viendo que había muerto su hijo decidió exterminar a toda la familia real pero Yoseba hija del rey Jorán y hermana de Ocosías tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas entre los hijos del rey cuando los estaban asesinando para ocultarlo de Atalía escondió al niño y a su nodriza y así el niño pudo escapar de la muerte seis años estuvo oculto con ella en el templo del Señor y entre tanto Atalía reinó en el país el año séptimo el sacerdote Yoyada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos los introdujo en el templo del Señor les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Yoyada cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado y se presentaron ante el sacerdote Yoyada este les entregó las lanzas y los escudos del rey David que estaban en el templo del Señor cuando los soldados de la guardia con las armas en la mano se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo rodeando el altar Yoyada sacó al hijo del rey le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió entonces todos aplaudieron y gritaron ¡Viva el rey! cuando Atalía escuchó el clamor popular fue al templo del Señor donde estaba reunida la gente entonces vio al rey que estaba de pie sobre el estrado según la costumbre a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó ¡Traición! ¡Traición! el sacerdote Yoyada dio esta orden a los oficiales ¡Sáquenla del templo y maten al que la siga! el sacerdote les había dicho ¡No podemos matarla en el templo del Señor! así pues los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos entonces el sacerdote Yoyada renovó la alianza entre el Señor el rey y el pueblo por la cual ellos serían el pueblo del Señor todo el pueblo penetró en el templo de Bal y lo destrozaron destruyeron completamente el altar y sus estatuas y a Matán, sacerdote de Bal le dieron muerte delante del altar el sacerdote Yoyada puso centinelas en el templo del Señor todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila Atalía había sido muerta en el palacio real el Señor a elegido acción ha deseado vivir en ella el Señor ha jurado a David una promesa que no retractará a uno de tu linaje pondré sobre tu trono el Señor a elegido acción ha deseado vivir en ella si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono el Señor a elegido acción ha deseado vivir en ella porque el Señor a elegido acción ha deseado vivir en ella esta es mi mansión por siempre aquí viviré porque la deseo el Señor a elegido acción ha deseado vivir en ella haré germinar el vigor de David enciendo una lámpara para mi ungido a sus enemigos los vestiré de ignominia sobre él brillará mi diadema el Señor a elegido acción ha deseado vivir en ella Santo Evangelio según San Mateo le dijo Jesús a sus discípulos no atesoréis tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roen donde los ladrones abren boquetes y los roban atesorad tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que se los coman ni ladrones que abran boquetes y roen porque donde está tu tesoro allí está tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo está sano tu cuerpo entero tendrá luz si tu ojo está enfermo tu cuerpo entero estará a oscuras y si la única luz que tienes está oscura ¿cuánta será la oscuridad? no te surveず la luz una Tonya guapo si tu ojo está le gritar corriente no